...en televisión es realmente impresionante. Adelante. Pido las disculpas al público, no sé de qué, porque no sé ni de qué va la acusación. Muy simple, te la voy a decir. La acusación es muy simple. La señorita Karina Álvarez, de vestuario de desobligados del Foro 2, asegura que tiene una relación sentimental contigo, que cada vez que yo estoy en programa, tú vas al foro y se encierras con ella en uno de los camerinos. Por favor, juro por mi hija que no conozco a ninguna Karina. ¿Cuánto? Álvarez. Karina Álvarez, no te conozco, no sé quién eres. Mi amor, estoy aquí desde que empezó el programa y pedí que esté el... Señor Federico Wilkins con la señorita Karina no sé cuánto. No, pero no metes a alguien que no tiene nada que ver. No, sí tiene que ver porque él es el de la firma. Su obligación es informarme antes de que yo haga un papelón de cachuda. 11 años de relación, ¿ok? Y yo creo que no se tiran a la borda por una estupidez de vista. Yo te juro, por la vida de mis hijas, que si tú así hayas hecho, no solo se tiran por la borda, si nunca más, nunca te vuelvo a ver en mi vida, porque conmigo no se juega, ¿ok? Porque conmigo no se juega, ¿ok? No se juega. Esto es sólido, que ya no tiene nada. La señora dio su punto de vista y todo el mío. Yo digo una cosa, haya pruebas o no haya pruebas en este caso, No hay ningún problema, eso significa que algo tienes que esconder. Porque si no tuvieras que esconder, ¿ok? Que traigan las pruebas. Vengo a dar la cara, como no lo hizo Federico Wilkins y no lo hizo la señorita. ¿Pero acá Joel se metió en el camerino con la señorita? ¿Eso yo sí? No sé, ¿para qué lo dice ella? ¿Y por qué me gritas? ¿Por qué lo dice ella? ¿Por qué me gritas? ¿Por qué te grito? ¿Por qué me gritas? ¿Tú crees que a mí no me duele? ¿A mí no me duele? A ti no te duele. A mí me está doliendo y me está joven. La gente está logrando... Yo soy la vieja a la que le engañan con otra joven. Pues sí. Si es mentira, me perdonarás, te pido disculpas. No creo que te pueda perdonar. Ay, no te hagas decirme que me perdonan, no sé qué me importa. Ese es el punto. Eso no interesa. Los hombres son todos iguales, yo mi papá, igual. Igual. Ah, no. Para mí todos los hombres son... ¿Sí o no, querida el público? No se puede decir. Quiero que quede algo claro. Para mí todos los hombres son una porquería. Por eso a mí me gustan las mujeres. Sí, claro, pero espero que no te guste nadie más que yo. Porque si no vas a ver, te vas a olvidar de cómo te llamas, nomás te digo. Porque te aseguro que conmigo... Y tú me conoces. Ay, no es la... No se puede.